Música Música Jueves de la veinticuatroava semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 7 versículo 36 al 50 En aquel tiempo un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él Jesús entrando en casa del fariseo se recostó a la mesa Y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo Vino con un frasco de perfume y colocándose detrás junto a sus pies Llorando se puso a regarle los pies con sus lágrimas Se los enjugaba con sus cabellos Los cubría de besos y se los ungía con el perfume Al ver esto el fariseo que lo había invitado se dijo Si este fuera profeta sabría quién es esta mujer Que lo está tocando y lo que es una pecadora Jesús tomó la palabra y le dijo Simón, tengo algo que decirte Él respondió Dímelo maestro Jesús le dijo Un prestamista tenía dos deudores Uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta Como no tenían con qué pagar Los perdonó a los dos ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó Supongo que aquel a quien le perdonó más Jesús le dijo Has juzgado rectamente Y volviéndose a la mujer dijo a Simón ¿Ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa No me pusiste agua para los pies Ella en cambio me ha lavado los pies Con sus lágrimas Y me los ha enjugado con su pelo Tú no me besaste Ella en cambio desde que entró No ha dejado de besarme los pies Tú no me ungiste la cabeza con un guento Ella en cambio me ha ungido los pies con perfume Por eso te digo Tus muchos pecados están perdonados Porque tiene mucho amor Pero al que poco se le perdone Poco ama Y a ella le dijo Tus pecados están perdonados Los demás convidados empezaron a decir entre sí ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer Tu fe te ha salvado Vete en paz Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La escena que cuenta Lucas Con elegancia y detalle Son muy significativos Que contraste entre el fariseo Simón Que ha invitado a Jesús a comer Y aquella mujer pecadora Que nadie sabe cómo ha logrado entrar En la fiesta Y colma a Jesús de signos de afecto Desde luego Perdonar a una mujer pecadora Precisamente en casa de un fariseo Que lo ha invitado Es un poco provocativo No es raro Que se escandalizaran Los presentes O porque Jesús No conocía Qué clase de mujer Era aquella O Que no reaccionaba Ante sus gestos Que resultaban Cuando menos Un poco ambiguos Pero Jesús quería Transmitir un mensaje Básico En su predicación La importancia Del amor Y del perdón El argumento Parece fructuar En dos direcciones Tanto se puede decir Que se les perdona Porque ha amado Sus pecados Que son muchos Le han quedado perdonados Porque ha amado mucho Dice Jesús Como que ha amado Porque se ha perdonado Amará Amará más aquel A quien se le perdonó más Dice Jesús Probablemente Aquella mujer Ya había experimentado El perdón de Jesús En otro momento Y por eso Le manifestaba Su gratitud De esa manera Tan efusiva La escena Nos hace repensar Nuestra conducta En los que Consideramos Pecadores Preguntémonos Cómo los tratamos Dándole ánimos O hundiéndolos más Podemos actuar Con un corazón Mezquino Como los fariseos Que juzgan Y condenan A todos O como el hermano Mayor del hijo Pródigo Que le recrimina De una manera Intransigente Lo que ha dicho O como Simón Y los otros Convidados Que no deben Ser malas Personas Han invitado A Jesús A comer Pero no saben Ser benévolos Y amar O podemos Portarnos Como el padre Del hijo Pródigo Y sobre todo Como el mismo Jesús Que perdona A la mujer Adúltera Que le presenta Y a saqueo El publicano Y tiene palabras De ánimo Para esta mujer Que ha entrado En la sala Del banquete Y le unge Los pies ¿Dónde quedamos Retratados? ¿En los fariseos O en Jesús? No se trata De que lo Aprobemos todos Como Jesús No aprobaba El pecado Y el mal Sino de imitar Su actitud De respeto Y tolerancia Con nuestra Aceptación humana Podemos ayudar A tantas personas Drogadictos Delincuentes Marginados De toda clase Y rehabilitarse Haciéndole fácil El camino De la esperanza Con nuestro Rechazo Justiciero Le podemos Quitar Los pocos Ánimos Que tengan Claro Que para ser Benévolos En nuestro Juicio Con los demás Antes Tendremos Que ser Conscientes De que Dios Ha empleado Misericordia Con nosotros Se nos ha Perdonado Mucho A nosotros Y por lo tanto Deberíamos ser Más tolerantes Con los demás Sin Constituirnos En jueces Presto siempre A criticar Y a condenar Dios es rico En misericordia Lo ha Demostrado En Cristo Jesús Y lo quiere Seguir haciendo A través De nosotros Que el Señor Los bendiga La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Que el Señor Nos bendiga Si te gustó Este video Y deseas Seguir Recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas Reflexiones Más No olvides Suscribirte A este canal De Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios Te bendiga ¿O Kumar Dejído Y a Y a Y a Y a Y a